Todavía no se ha dicho la última palabra, señores. 40 minutos, un gol. Se parará a Lloria de los tiros libres desde el punto penal. Un gol. Y puede llegar. Chaverra. Caicedo. Con pierna derecha levantó. No pierda la fe. Curranbero. Solo un gol. Se parará a Lloria de los tiros libres desde el punto penal. Y después, compadre, los tiros libres. Es otra vaina. Pero para hacer un gol se necesitan apenas unos cuantos segundos. Y quedan muchos minutos todavía por jugar. Se pierde la pelota a la reya lateral. A ver si a Carlitos Baca o al Titi se le prende la lámpara de Aladino. En los últimos minutos, ¿por qué no? Dicen los narradores de béisbol. Que ellos ven muertos cargar basura. Yo no he visto el primero, pero sí he visto muchas veces a Lloria en el último minuto. Marcar goles. Así que no pierda la fe. El balón de arriba se perdió a la raya final. Todavía hay tiempo de ganar el título. Todavía hay tiempo. No me pierda la fe. No me apague todavía. Su radio, pelota en medio. No cierre su aplicación todavía. Que todavía no se ha dicho la última palabra. Y va dominando Ceballos. Ceballos con el balón. Arranca Ceballos. No pierda la fe. Todavía aquí no se dice la última palabra. El balón por la derecha. Le quedó a Germain. Va dominando para Junior. Germain abre a la derecha para Vladimir. Va enganchando a Vladimir. Vladimir juega en corto. La pelota hacia atrás para Germain. Va dominando Germain. El que transporta a Junior. Atrás para Brian Ceballos. Va transportando a Brian bajo Junior. Que hay tiempo a profundo. La pelota para Fuentes. Muy largo. El balón se perdió. A la raya final. 42 minutos. 42. A ver cuánto van a adicionar. ¿Quién va a entrar en Junior? ¿Quién va a entrar? Herrera. Herrera. Y se va a Walbert. Edwin Herrera. Señor. Sí. Sí. 42 minutos. Ese gol. Está dándole el título al Medellín. Así de sencillo. Pero todavía no me pierda la fe. 42. A ver cuánto adiciona el árbitro. Quedan tres más la adición. Saque de banda. Se va a hacer efectivo de la derecha. ¿Entró Herrera? Sí, sí. Muy bien. Ya entró Herrera. Se fue Walbert. El balón atrás queda el Jermaine. Va dominando Jermaine. Dos por cero pierde Junior. Este resultado le está dando el título al Medellín. La pelota queda en Ceballos. Ceballos para Jermaine. Arranca Jermaine. La juega. Arriba la pelota. El esférico para Herrera. Va dominando el balón. Herrera se corta en diagonal. Herrera mueve la cintura. Herrera. Herrera se regresa. Herrera juega. A la zona central. La pelota queda por la izquierda. Ahora para Bryan. Juega para Fuentes. Fuentes con el balón. Regresa. El que domina es Junior. Colomio Martínez. Pierra derecha. Amaga. Ober que toca al medio. Ataca el equipo. Barranquillero Herrera. La juega. La juega. La juega. Se perdió. A la raya final. Pero estoy viendo a Herrera lanzar. Cambiar de frente. Y eso mi querido Ricardo. Puede ser fundamental. En estos minuticos que quedan. Bueno. Un lanzamiento porque tiene que ser preciso. No puede ser alojado. Es preciso. Y no tengo que el sector chelucano. Y eso pues lo que facilita es la defensa del Medellín. Muy bien. Quedan minutos. ¿Cómo le quedaría el ojo? Un gol del Junior en estos minutos finales. ¿Cómo quedaría el ojo de toda esta gente que se acabó la púlbora de Medellín? Yo no pierdo la fe. Hasta el último suspiro. Arriba la pelota para el Titi. La juega a la derecha para Vladimir. Adelanta para Caicedo. Atrás para el Titi. Juega por la izquierda. El que ataca al Junior. Levanta en centro. Queda a la derecha Vladimir. Pero a la derecha. ¡Cioco! 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 con pierna derecha señores, no me pierda la ferunca, la ferunca se pierde, en el último suspiro, como les quedó el ojo, les decía, como les va a quedar el ojo, si en el último suspiro llega un gol del Junior, y llega un gol del Junior en el último suspiro, y saben que, ahora señores, quedan 7 minutos, nos vamos ahora, con este resultado, los tiros libres desde el punto penal, Ricardo Yoño Cori.